Floricanto presenta Celebremos la Pascua en familia Aleluya, aleluya Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Aleluya, aleluya ¿En algún momento de la vida perdiste el rumbo de tu vida? ¿Pones un límite a la sobreinformación de los medios y redes sociales? ¿Tu persona puede comunicar vida y defender la vida? ¿Cuidas la creación de tu entorno? Celebremos rezando el Rosario en familia Floricanto, Santa María, Reina de la Paz